¿Qué es el reclamo de Cañada? Bueno, ustedes puntualmente, ¿qué están solicitando acá? Nosotros estamos viviendo una situación económica que no es normal, o sea, hoy en el país hay trabajo, pero estamos pagando el agua potable, el agua de aguas provinciales, estamos pagando agua de mineral, que no se puede estar con agua mineral pagando 50 pesos por semana cada familia. O sea, estamos pagando tres veces las mismas cosas y eso es imposible. ¿Van a seguir acá manifestando a que tengan una respuesta? ¿Qué les dijeron desde Agua Santa Fe? Ellos dijeron que nos agarramos sorpresa, no sé qué sorpresa, hubo denuncia por todo lado que el agua de Cañada no sirve, no llegó a los medios nacionales porque creemos que está arreglado de un lado, de otro está todo arreglado acá, porque no puede ser que están matando a nuestros hijos de a poquito y nadie dice nada. Entonces nosotros lo que vamos a hacer hoy, vamos a esperar a que lo conteste, si no traemos unos colchones y lo instalamos acá hasta que demos una solución. ¿Ellos qué les dijeron? ¿Que están trabajando desde arriba? O sea, los superiores de Agua Santa Fe en la provincia. Ellos dijeron que lo tomamos sorpresa y que para ellos es algo raro y que se están comunicando con la gente de arriba y que entre pocas horas lo van a solución. Hace dos horas que estamos y todavía no tenemos ni una solución. Muchísimas gracias. No, gracias a vos. Oscar, como todo, bueno, se está realizando una manifestación en estos momentos en las oficinas de Agua Santa Fe, ¿cinas puntualmente ellos reclaman mejor en la calidad del agua? ¿Ustedes dialogaron con los integrantes de Movimiento Libres del Sur? Sí, buenas tardes. Sí, bueno, primero que esto nos agarró de sorpresa porque estábamos trabajando normalmente hasta que en determinado momento ingresó toda la gente junta, con bandera. Mira, lo que yo pude hablar con ellos es que están haciendo, en realidad no están haciendo un petitorio porque no tienen nada presentado, sino que están reclamando por la calidad del agua. Bueno, como todos sabemos y lo que se vino dando hace un tiempo atrás, estamos trabajando sobre justamente el tema calidad y fue lo que les expliqué, que se está haciendo una obra para mejoramiento, que es la planta de homos inversa, que parte ya está en ejecución, pero bueno, ellos plantean que ellos no pueden esperar y bueno, yo no tengo en este momento una respuesta directa a esto, sino la obra que se está ejecutando. ¿Usted pudo dialogar con sus superiores para transmitir otra respuesta? Ellos se mantienen en la postura de hasta no recibir una solución, no se van a ir de la oficina. Sí, sí, yo por supuesto esto lo plantee, bueno, están viendo a ver qué contactos hay con diferentes referentes acá del sector para ponerse en comunicación, para poder tener un diálogo, digamos, no bajo presión, porque en realidad bajo presión es muy difícil, pero por lo menos llegar a un acuerdo o explicarle a esta gente que en realidad sí se está trabajando sobre esa problemática. ¿Hace dos horas aproximadamente están aquí y no dejan ingresar a los clientes de Agua Santa Oficina, a la oficina? Sí, si bien es un horario de poca, que viene poca gente o pocos usuarios, tengo entendido que a una de las personas, a uno de los usuarios que quiso entrar le dijeron que no, bueno, le cerraron el camino, pero no hemos tenido mayor inconveniente, salvo los golpes a los muebles, han tirado huevos, y a mí lo que más me interesa es preservar a la gente que está trabajando, es decir, la seguridad de la gente que está trabajando. ¿Cómo va a seguir esta situación por parte de ustedes? Bueno, seguiremos esperando a ver que si vendrá alguien de Aguas, por lo menos a escuchar a ver o dar otra explicación, pero más allá de lo que se está trabajando no hay nada, es lo mismo que le decimos al resto de la población y es lo que estamos haciendo, hacer esta obra para mejorar la calidad. Ellos dan como posible solución traer agua de Rosario, ¿es viable eso? ¿se ve como una alternativa? No se ha hecho en ningún otro distrito que puedan tener la misma problemática que nosotros, no es algo fácil mover camiones para, en realidad si hay que hacerlo, habría que hacerlo para todos, no solamente para un sector, pero se está trabajando en la mejora, así que no es que no se esté haciendo nada, es cuestión de esperar estos meses que finalice la obra y la situación va a cambiar considerablemente. Muchísimas gracias por su tiempo. No, gracias a ustedes. Gracias. Gracias. Gracias.